¿Quieres saber los nombres de los diferentes cortes de cabello? Estás en el video indicado y comenzamos ya mismo Hola mi gente, les saluda Dani Ávila Danestalcevic, consejos y tutoriales de barbería El video de hoy son los, como se llaman los diferentes cortes de cabello y como se les llaman en los diferentes países y este video lo hice gracias a ustedes porque yo les pregunté en las historias les puse fotos de los cortes de cabello y ustedes me decían como se llaman me dijeron como se llaman los cortes en el lugar de donde ustedes son así que muchas gracias porque gracias a ustedes podemos hacer esta guía general de los cortes de como se llaman los cortes de cabello es una guía general no son todos los nombres de los cortes de cabello van a haber muchos que no van a estar incluidos decidí poner los cortes que han tenido más renombre o son tendencia en los últimos 10 a 15 años también quiero aclarar que los cortes no pueden ser específicos nombrarse de una sola forma porque los cortes van cambiando la creatividad de los barberos y las personas van haciendo que las tendencias cambien eso es lo chévere de la barbería que podemos expresar la creatividad así que recuerdan esta es una guía general quizás no va a salir tal como tú lo dices pero pues yo reuní la mayoría de opiniones de las personas en los diferentes países antes de adentrarnos completamente en los cortes de cabello quiero hacer una aclaración muchas personas cuando les mostraba las fotos me decían Daniel ese es un fade es un degradeo un desvanecido y les quiero decir que el fade degradeo desvanecido no es un corte como tal es una característica que implementamos en los cortes de cabello por ejemplo el caso del Mohawk o Diesel como le llaman en algunos países este corte puede tener conexión o no conexión o sea puede tener el desvanecido puede tener la disminución puede tener la unión entre los lados y la parte de atrás y al frente que hace característico este corte y puede que no lo tenga y yo sé así que el fade degradeo desvanecido no es un corte en sí es una adición es un atributo que le ponemos a los cortes específicamente ahora y muchas personas intentan hacer referencia al desvanecido como solo rapado con acero y no hay desvanecido desde la 1 desvanecido con la media incluso si tú conectas la parte de los lados y la parte de arriba pues estás desvaneciendo estás haciendo un desvanecido sin importar si lo hiciste con la 3 o la 4 y yo sé que muchas personas nos referimos al corte rapado completamente o te vas a hacer un fade pero después decimos y cómo te peinas en la parte de arriba o cómo te peinas en la parte de atrás ahí es cuando está en realidad el nombre del cabello el fade desvanecido degradé como tú le llames es una adición también me he fijado en muchos grupos de barbería que la gente intenta confundir y creen que el fade es diferente a desvanecido no fade es la palabra en inglés desvanecido es en español y le llaman de diferentes formas en muchos países acá escribí por ejemplo en el sur del continente en Argentina Uruguay le dicen degradado degradé en Brasil también le llaman degradé en Venezuela le llaman sombreado en algunos lugares de Panamá y Colombia le llaman el jersey no sé por qué le llaman de esa forma yo sé que en Centroamérica le llaman la disminución y ahí es cuando vemos todo ese tipo de nombres pero ténganlo presente fade, desvanecido, degradé, disminución, sombreado, jersey es esa aplicación adición que le hacemos el corte usualmente se refiere a cortes que se realizan desde el acero y se conectan a la parte más larga del cabello bueno y empezamos con el primer corte que aparece aquí en pantalla este corte en inglés se le llama el mullet y veo que gracias al uso de las redes sociales en gran parte de Latinoamérica le empezaron a llamar mullet antes no le llamaban así tenía diferentes nombres en los diferentes países de América Latina pero algo que está pasando en cuanto a tendencias de cortes de cabello y en muchas otras cosas es que gracias a las redes sociales se está utilizando algo que se llama anglicismo es el uso de las palabras en inglés y ya no las hacemos no las traducimos o no le ponemos nuestro propio nombre sino que nosotros las tomamos como pasa con software como pasa ahora con el corte mullet y otros cortes de cabello que van a ver aquí pero en otros países en mullet por ejemplo cuando estaba la época específicamente con esta foto de Pedro el Escamoso la gente le empezó a llamar a esos cortes el Escamoso el Pedrinch yo me acuerdo que le decían en Colombia yo me acuerdo que en Colombia le llamábamos el 7 o le llamábamos los cuadros a este corte pero ahora me puedo dar cuenta que de manera general en que personas tanto de México como de Argentina me dicen Daniel ese es un mullet en España también le dicen un mullet así que ese es un mullet y recuerda si no le llaman mullet también le han llamado Escamoso en Colombia le decimos los 4 o también le hemos dicho el 7 también cabe aclarar que si ustedes se fijan este también es un mullet pero yo lo peiné de forma diferente y algunas personas me decían bueno Dani este es una cresta ancha este es un 7 este es un mohawk y entonces también dependes como tú lo vayas peinando como la gente le va nombrando entonces yo decía bueno esto para mí es un 7 mullet o los cuadros porque el desvanecido solo se concentra en esta área mientras que dejo largo la parte de atrás y la parte de arriba sin importar como yo lo peine pero ahí es donde vamos de nuevo a la hibridación en como mezclamos los cortes agarramos un poquito este corte lo mezclamos aquí lo dejamos allá y también lo interesante este corte que el mullet de ahorita no es el mismo mullet que estaba de moda en los 80 y los 90 ahora los cortes tienen su propio toque tienen un mullet pero el mullet ahora en vez de ir desvanecido con la 3 o la 2 ahora va desvanecido con la 0 entonces ya tienen textura en la parte de arriba los mullet que ustedes veían antes se peinaba de para atrás ahora el mullet puede ser completamente desconectado o mezclado con un crop así en la parte de arriba tiene textura tiene un toque moderno las tendencias vuelven pero tienen su propio toque lo que las hace ser muy interesantes vamos ahora con el siguiente corte el siguiente corte es un mohawk así se le llama en inglés pero en Colombia yo me acuerdo que le decíamos la cresta y me he fijado que muchas personas en los diferentes países le llama cresta por ejemplo pero en Colombia también le dicen el diésel le dicen el 7 algo que me llamó mucho la atención fue que varias personas de color me dijeron que le llaman la iguana y yo decía bueno pues por la cuestión de la cresta que tiene la iguana entonces pues me pareció interesante como le llaman en Colombia también le llamamos el 7 y ahí es cuando yo veo que muchas personas se refieren depende como tú peines el mulet le pueden llamar 7 o le pueden llamar de otra forma vi que muchas personas a este corte también le llaman mohicano y este corte estuvo pegado hace como 10 años y ya saben mira que les voy a decir los nombres le pueden decir en Colombia le pueden decir el diésel cresta en Argentina en Colombia igual en Ecuador 7 en Colombia en Centroamérica le llaman el español y en general en toda Latinoamérica se le llama mohicano y este corte ya como este corte es de influencia inglesa y este corte ha estado de moda en los últimos años es el corte crop y para este corte me he fijado que no hay unos nombres particulares en los diferentes países este corte fue directamente como les decía antes el anglicismo se llevó a España acá a Estados Unidos le llamamos crop y con toda la tendencia revolución en las redes sociales en los países simplemente le llaman crop no encontré que nadie le llamara diferente lo que encontré es que muchas personas decían fake con mucha textura en la parte de arriba texturado si eres del sur del continente y ya pues gracias a las redes sociales ya no hay como cambios en los diferentes cortes quizás un profesor de España se escandalizaría con esto pero este es un corte crop está en desvanecido y también está sin hacer un desvanecido tan corto el siguiente corte es el corte quizás muchos nos hicieron de niños nos peinaban de lado la abuelita como un niño juicioso para la escuela pero ahora tiene otras características como ustedes pueden ver en la foto y esa característica es que le da el desvanecido muchas veces o la gran mayoría de veces llegando empezando desde el acero vi que ustedes respondían como corte clásico corte rayita acá en inglés se llama come over o side part side part si haces la raya acá en la línea de recesión es un corte que aún sigue muy pedido aquí en los Estados Unidos y la gente se refiere a eso como les decía antes corte clásico corte degradado clásico peinado para el lado y a mí una vez me preguntan Daniel ¿cómo se llama ese corte? yo decía mira este es un medium fade con la parte de arriba peinada hacia el lado de forma clásica y hay varias formas de peinarlo lo puedes dejar completamente lamido con pomada o lo puedes poner un poquito de textura y movimiento ya eso depende como tú lo hagas pero este es un corte clásico side part o come over el siguiente corte y el corte que ven aquí en pantalla pasa lo mismo que pasa con otros cortes que ya he mencionado las personas han atado el nombre que es en inglés en inglés se llama el quiff es un corte que tiene como características el desconectado y más largo en la parte de al frente desconectado hacia el frente sería eso tiene mucha textura y veo que depende como se peine muchas personas intentan confundirlo con el crop pero este yo creo que es más o menos con el corte que yo tengo es como un quick que lo peinas hacia el frente la parte del frente más larga y muchas muchas personas no sabían cómo llamarle ese corte así que no no tuve tantas respuestas pero otras me decían bueno eso es un quick o es un corte con mucha textura peinado hacia el frente ya finalizando tenemos este corte el pompadour muy popular y se hizo popular en Europa gracias a mis amigos de Chorren Barber ellos rescataron fueron uno de los emblemas a nivel mundial de rescate de la barbería clásica así entró la fiebre me di cuenta que entró mucho la fiebre aquí en Estados Unidos en Inglaterra en Latinoamérica la barbería clásica y este fue un corte emblema gracias a eso al pomp al volumen que tiene la parte al frente así se le llama y me di cuenta que en toda Latinoamérica las personas que me respondían sin importar el país Argentina México Colombia le llaman a este corte pompadour y fue gracias a que fue popularizado por mis amigos de allá en Holanda de Chorren Barber que se le llamó así igual fue un corte un término en inglés y así se quedó y así le llaman al corte en los diferentes países de Latinoamérica no encontré una persona que me dijera bueno este corte se le llama así en mi país que se le llamara diferente al corte pompadour ya finalizando quiero hacer otra aclaración que considero muy importante y es lo que pasa con el taper la gente tiende a creer que el taper solo se refiere al desvanecido que se hace en esta área o temple fade porque es el hueso temporal como se le llama en inglés el área temporal como se le llama en inglés y la parte de atrás pero tú en realidad el taper muchas personas hacen referencia al desvanecido que empieza desde bien abajo pero incluso puede estar en esta parte en los últimos años el taper hace referencia solo al desvanecido que se hace aquí y en la parte de atrás pero no es un corte en sí al igual que el fade degrade desvanecido es un atributo que le puedes poner a diferentes cortes de cabello por ejemplo una persona se puede peinar de para atrás y le puedes hacer el efecto taper a su corte de cabello yo considero que me hago un quiff y también me gusta que me hagan el taper eso es una adición que le pones al corte de cabello cuando el corte tiene digamos la 3 la 2 alrededor y le pones el efecto de taper sé que muchas personas le llaman magrey le llaman el covid y este corte me gustaría saber tú como le llamas en estados unidos le llaman temple fade y sé que en puerto rico le llaman blow out así que déjame saber que corte faltó o como deben llamarle a los diferentes cortes de cabello quiero escuchar tu opinión quiero ver tu opinión en la caja de comentarios y también quiero ver que me etiquetes en tus historias cuando estés en de instagram cuando estés viendo este video y así yo lo voy a compartir así que amigos eso es todo espero que este video les sea de gran utilidad a todos ustedes bien sea si eres barbero o si eres cliente así que nos vemos en un próximo video cuídense mi gente Dios los bendiga